El mes del terror ha empezado, y el día del terror se acerca. Y para esta ocasión especial, en donde los niños salen con máscaras para sus dulces pedir, las calabazas son prendidas, y las casas son adornadas con una ambientación tenebrosa, para este mes poder festejar. Y que mejor que ver un nuevo mod con un personaje, con uno de los posibles trasfondos más oscuros de la historia de los videojuegos. Hola. Soy Octano, y para esta ocasión tan especial por ser el mes del terror. Veremos a Hibno, el cual será nuestro antagonista en el nuevo mod del creador del Versus Tricky, Pandus. Estoy hablando del mod de Lulavi. Este mod tan anticipado, me pareció muy apto para este mes del terror, ya que aparte de tener el factor de ser perturbador, el antagonista de esta ocasión, tiene un trasfondo sumamente perturbador, del cual hablaremos el día de hoy. Siéntate, apaga la luz. Y veamos que nos traerá este mod, y este personaje tan peculiar. Este mod está inspirado en la Creepypasta de Hibno, pero, ¿de qué trata esta Creepypasta? Hibno por si no lo sabías ya. Es un Pokémon que está desde los inicios de la saga de Pokémon, ya que está desde Pokémon rojo, azul, verde y amarillo. Tú podrás llegar a pensar, y que tiene de interesante o perturbador. Más allá de su diseño tan peculiar, este Pokémon posee un misterio que cambia toda la percepción sobre este. Al ser Pokémon una saga infantil, está muy fuera de lugar lo que este Pokémon hace. Y es que posiblemente estemos ante el Pokémon más asqueroso y perturbador. Porque estamos al frente de un Pokémon nada más ni nada menos, que pedófilo. Este Pokémon tiene una descripción sumamente normal en la Pokédex, ya que dice lo siguiente. Al ver su péndulo puede inducir el sueño en 3 segundos, incluso en alguien que acaba de despertar. Lo perturbador del asunto llega al saber quiénes son sus víctimas. Los cuales son los niños y entrenadores Pokémonés, los cuales en su mayoría no superan la mayoría de edad. ¿Pero por qué se dice esto del Pokémon? Porque de hecho lo hemos visto en acción. En diferentes juegos donde himno es el que obtiene el foco de atención o un protagonismo siempre existe un elemento en común, el cual ahora mismo te demostraré con 3 ejemplos en juegos de Pokémon oficiales. Niña perdida. Pokémon rojo fuego y verde hoja. Al llegar a la isla prima de Pokémon rojo fuego y verde hoja, Billy y un científico nos pedirán que exploremos un poco para obtener el zafiro que necesitan, y cuando lo hagamos, pasar a un evento muy inusual. En una sala de juegos nos encontraremos con un padre preocupado por su hija que está desaparecida, la cual se supone que debió llegar hace tiempo. Y después de una interrupción por un motociclista este, nos suplicará que encontremos por favor a su hija la cual la tiene muy preocupado. Desde aquí nos huele algo mal. Pero no nos importará y decidiremos seguir con el viaje, para saber y averiguar qué le pasó a esta pobre niña. Al llegar a la isla Terra nos enfrentaremos contra los motociclistas, los cuales nos obstruyen nuestros pasos para poder llegar al bosque vaya, donde es que Pedrita se le vio por última vez. Una vez después de vencer a todos los entrenadores Pokémon que nos encontramos, nos adentramos al bosque vaya para poder encontrar a Pedrita. Cosa que finalmente hacemos, encontramos a la niña pero esta nos sorprende con algo, está llorando, está asustada y de repente. Hypno hace acto de presencia. Y nos ataca, con esto nos podemos preguntar varias cosas como, ¿Por qué se llevó a Pedrita a lo más profundo del bosque? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué quería a Pedrita? No lo sabemos, pero no es simple casualidad ver a una niña desaparecida, y justamente, este Pokémon sea el que lo haya hecho. Y queda deber de nosotros en capturar a ese Pokémon o debilitarlo. Y nos queda la siguiente pregunta, ¿Qué hubiera sido de Pedrita si no llegábamos a tiempo? Tal vez yo tenga la respuesta. ¿Qué hubiera sido de Pedrita si no llegara a Pedrita? Ilustración oficial, en un muy mal momento. Bien, seré muy directo con esto. Pokémon tiene mucha mercancía como es lo normal en una franquicia tan conocida como esta. Hay de varios tipos como las cartas Pokémon, el anime o peluches. Y como es normal tiene ediciones especiales o de festividades, pero la que nos importa es una ilustración oficial del Pokémon Hypno. La cual ya de han de esperarse. Como podrán admirar en esta ilustración oficial de Hypno, un poco más flaco y tomando la mano de alguien. Ya podemos especular quiénes son estas personas, y dónde es que Hypno se lo está llevando. O me quiero referir, a quienes se está llevando. Ya que si volteamos la camiseta, nos daremos cuenta que son dos niños tomados de la mano de Hypno, y siendo llevados a quien sabe dónde. Esto solo es un pequeño ejemplo, que se llevó su pequeño lugar aquí por ser extremadamente mórbido. Y ser ni nada más ni nada menos que una ilustración oficial, cosa que solo lo hace más turbio. Niña fantasma. Aunque no lo crean, los fantasma en Pokémon nunca fueron ajenos. Desde la primera generación encontramos fantasmas, pero últimamente desde Pokémon blanco y negro, se metió una pequeña tradición de meter una niña o entrenador fantasma. De ejemplos tenemos los siguientes. Pero el que nos interesa ocurre en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, ya que están relacionados con el Pokémon predilecto de este video. Y el que literal estamos tocando desde hace 5 malditos minutos. Al ir a una de las playas de Melemele, encontraremos a un niño el cual hablarle, nos activará un evento en la escuela Pokémon. En un resumen nos dirá que se dice, que la escuela Pokémon está embrujada, y que ojalá un entrenador muy fuerte, vaya a investigar y ver qué demonios pasa en ese lugar. Al ir a la escuela de entrenadores, nos daremos cuenta que habrá una niña y un Riflum, y al hablarle nos pedirá un favor, y nos hablará de los 7 misterios de la escuela. Y nos pedirá que los resolvamos. Aceptaremos y nos dará cabida a los 7 misterios, que iremos resolviendo uno por uno. Que por cierto, todos son mal entendidos entre entrenadores y Pokémonés, por ejemplo el misterios de los fuegos fatuos, es sólo una chica que de noche quema sus cartas de amor. Pero el que nos interesa aquí es el de la clase fantasmagórica. El mito consiste en que en la noche, en la clase del primer piso se escuchan risas, y que esa clase es de fantasmas, obviamente nos esperaremos que cualquier cosa menos fantasmas, pero lo que veremos nos dejará perplejos. Al entrar a la ya mencionada clase, nos daremos cuenta de que algo huele mal. Es de noche, y hay una clase activa donde se supone, que los niños deberían estar durmiendo. Pero como estamos aquí para desmentir ese misterio, y eso es lo que haremos, entonces hablamos con la maestra, pero, algo pasará. El Pokémon por excelencia de este video hace acto de presencia, y con un muy curioso diálogo. Sólo quería que no estuvieran solos, los niños, secuestrados por Diflum. Para que ustedes puedan entender este diálogo, tendré que leerles la Pokédex de Diflum, el Pokémon que casualmente, es de un diálogo. Está al lado de esta niña. La Pokédex de Diflum menciona, se dice que es como un hito de G.A. a las almas. Los niños que sostienen un Diflum a veces desaparecen sin más. Y ahora les daré un blow-dwist completo de la situación, que hasta ahora sólo habían sido mal entendidos, siéntense y vean atentamente. ¿El séptimo misterio? No lo conozco, lo siento mucho. ¡Eres genial! ¡Has resuelto todos los misterios! Ahora ya no hay nada que temer, gracias a ti. Me alegro, no me gustaba que la gente tuviera miedo de la escuela. Toma esto como agradecimiento, es mi tesoro. Me lo entregó Diflum. No, gafas especiales. En la escuela todos me tratan muy bien, aunque venga de un lugar muy lejano. Las palabras me cuesta recordar, pero aún así todos son buenos conmigo. Son amables, yo los quiero proteger, proteger la escuela. La niña y el Diflum están contentos. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Parece ser el vigilante de la escuela haciendo la ronda nocturna. En la niña y el Diflum han desaparecido. ¿Por qué pones esa cara? Ni que hubieras visto un fantasma. En la niña... Jeje. Supongo que te refieres a los rumores sobre los siete misterios, ¿no? De todas formas, no he visto a nadie más por aquí excepto a ti. O sea, como fuera he terminado la ronda por hoy, así que tengo que irse a casa a descansar. Todo este tiempo. Todo este tiempo hemos estado hablando con un fantasma y su Pokémon, el cual ya hemos visto que es no es nada menos, ni nada más que el responsable de la desaparición de esta niña. Que de hecho nos hemos ganado 4 por 1, una niña fantasma, un Pokémon asesino, y un dato que posiblemente pasaste por alto. El cual es que los otros niños que encontramos en este lugar tampoco estuvieron allí. Y el último, la relación con el Pokémon secuestrador de este video, el cual aunque se nos haya pintado como alguien que quería ayudar, viendo su expediente. Tal vez estemos ante un caso aún más turbio del cual, no hemos llegado en su totalidad al final. ¿Cómo mierda dure 9 minutos hablando de una Creepypasta que dura como 7 minutos en Youtube? Ejem, hola de nuevo. Como ya pudieron apreciar en esos 3 ejemplos donde expliqué lo más bien que pude las cosas describriendo a la Creepypasta de forma más inmersiva. Aunque más pareciera. Top 10 razones por que himno es fan de cookies. Se me hace un gran gusto que estés aquí aún, así que como recompensa te daré unos cuantos leaks del FNF Lulabi. Sin nada más que decir. Comencemos. 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 Muchas gracias por ver este video hasta el final. Pásate por más de mi contenido de seguro te va a gustar, sin más que decirte a ti mi amigo, adiós. Y feliz Halloween a los que lo vean el 31 de octubre. Ay por cierto. Jamás confíes. En un himno.